estamos en las ruinas de calatrava la vieja una ciudad olvidada podéis ver que no hay ni dios aquí está tan olvidada como la historia que os venimos a contar la ruta de las navas de tolosa una batalla épica que pasó en el siglo 13 y que todo el mundo pues tendría que conocer porque fue una batalla vital conocidísima en la europa del momento y además actualmente podemos decir que es una de las batallas más importantes de toda europa de hecho si esto hubiera pasado en la inglaterra o en eeuu pues ahora mismo habrían 17 películas de hollywood con el actor principal son con esto pasó aquí un poco más abajo de toledo en la zona de ciudad real hubo una cruzada muy importante contra los almohades que subieron de áfrica en la época de las taifas y que su objetivo no era solamente quedarse aquí sino subir para toda europa así que había que pararlos y se hizo una cruzada alfonso octavo el rey de castilla mandó al papa inocencio tercero dar la llamada a la cruzada y todo esto ocurrió en estas zonas que vamos a ver si nos acompañáis en la ruta de las navas de tolosa alfonso sexto conquistó toledo en 1085 y su hijo alfonso séptimo al final conquistó esta parte de calatrava la vieja la donó a los templarios pero más adelante los templarios abandonaron este enclave porque no era muy apropiado para ellos y sancho tercero el hijo de alfonso séptimo dijo que quien se quedara en calatrava para defenderla pues le daría a todos los territorios y aquí nació la orden de calatrava este sitio es la antigua sede principal de la orden militar de los calatravos en referencia a lo que nos importa a lo que es la batalla de las navas de tolosa tras juntarse muchos días en toledo todo un ejército de los cinco reinos peninsulares entre ellos el rey pedro segundo de aragón el rey de castilla por supuesto alfonso octavo y más tarde se juntaría sancho séptimo de navarra empezaron a venir a la parte sur de la zona de ciudad real y conquistaron el castillo de malagón parece ser que todos los ultramontanos que vinieron porque vinieron francos vinieron gente del norte de europa pasaron a cuchillo a toda la gente de malagón y cuando aquí llegaron a calatrava evidentemente toda la población de calatrava pues cedió sin lucha la plaza y se volvió a conquistar de nuevo calatrava nuestro siguiente objetivo después de calatrava la vieja será el castillo de salvatierra que es donde los cruzados se dirigieron hacia el sur después de la toma de este castillo como os hemos dicho pero antes me gustaría explicaros una cosa y es que el origen de las navas de tolosa viene dado por la batalla de alarcos así que ahora mismo hacemos un inciso y nos vamos a ciudad real que al lado de ciudad real hay un campo donde se celebró esta batalla crucial que dio paso a las navas de tolosa la frontera del guadiana se consolida y alfonso octavo comienza a construir el castillo de alarcos las murallas y torreones que no estaban siquiera terminados cuando se produjo la batalla en 1195 alfonso octavo se precipitó y el enfrentamiento se iba a producir en la inacabada fortaleza de alarcos la batalla fue un desastre para los cristianos y tuvo que huir el rey alfonso octavo dejando a su adalid retirarse al castillo de alarcos donde finalmente lo rindió esto qué consecuencias tuvo dijéramos que aquellos territorios ganados al sur del tajo los que controlaba la orden de calatrava se esfumaron de un plumazo con alarcos cayó salvatierra calatrava la vieja malagón benavente el camino a toledo estaba inquietamente despejado sólo una incursión de los calatravos en 1198 logró reconquistar salvatierra que quedó como una ínsula cristiana en el valle del guadiana en 1211 cayó de nuevo en poder de musulmanes y recuperar salvatierra y todos esos terrenos fue el origen de la famosa batalla de las navas de tolosa volvemos de nuevo después de este inciso en la batalla de alarcos ya sabéis que esto pasó anteriormente que es lo que dio origen a lo que estamos siguiendo que es las navas de tolosa venimos a un punto que en realidad no es crucial dentro de la batalla pero sí que hemos venido aquí por dos motivos uno el castillo de salvatierra que lo tenéis ahí el otro motivo es calatrava la nueva que lo tenéis detrás mío porque son importantes estos dos castillos en la nava de tolosa más salvatierra que el otro salvatierra conquistada en 1211 por los musulmanes de hecho ya era anteriormente musulmana pero los calatravos llegaron aquí al puesto más avanzado y la tuvieron defendiendo muchísimo tiempo desde alarcos volvió a caer en 1211 uno de los motivos principales por los que se hizo la cruzada hacia las navas fijaos si era importante salvatierra que de hecho la batalla campal entre cristianos y almohades se iba a dar en este castillo pero qué pasó que al nazir mohamed al nazir el miram amolín el califa de los almohades al ver un ejército tan enorme de cristianos no se lo esperaba que la cruzada hubieran llegado tantos cristianos pensar que en esa cruzada vinieron gente de los cinco reinos sobre todo el reino de aragón y castilla también navarra algunos de león y algunos portugueses pero se añadieron los caballeros ultramontanos los del norte los francos y algunos otros el califa al ver semejante ejército cristiano lo que hizo es dejar una parte de sus tropas en el castillo de salvatierra y cruzar de espeña perros y esperar en las navas al ejército cristiano alfonso octavo no cayó en la trampa de al nazir y lo que hizo es evitar el conflicto en el castillo de salvatierra para no desgastar parte de sus tropas y lo que decidió es ir a los visos del marqués frente a sierra morena que es nuestra siguiente parada y ahí os explicaremos cómo se desarrolló todo el tema de el cruce por despeña perros volviendo a salvatierra qué pasó no presentan batalla los cruzados ahí que hacen los ultramontanos deciden desertar y volverse a sus tierras porque porque ellos venían a liberar el castillo de salvatierra no habían encontrado casi oro habían encontrado mucho calor y polvo así que deciden desertar y el ejército cristiano se merma en bastantes tropas pero volvemos también a nuestro segundo objetivo qué pasa con este castillo de calatrava la nueva bueno no presentarán batalla en salvatierra pero sí que los musulmanes van a estar ahí desde 1211 hasta 1225 en lo que era el castillo de dueñas que había pasado en 1191 se convierte en un lugar estratégico frente al último bastión avanzado de los musulmanes y en un paso muy importante también de castilla la mancha andalucía si después de las navas de tolosa los musulmanes habían retrocedido ya a lo que sería hoy andalucía todo el campo de calatrava ya no tenía esa importancia estratégica por lo tanto los calatrabos decidieron pasar la sede principal de calatrava la vieja a esta sede y pensar que esto duró aproximadamente medio milenio en manos de esa orden llegamos a la altura de viso del marqués estamos en las inmediaciones de lo que sería sierra morena justo en la base de la cordillera de las montañas aquí habían desertado casi todos los caballeros ultramontanos como os hemos dicho antes nada más se quedan unos 250 aproximadamente y el rey de navarra se había juntado con los otros dos reyes también con 200 caballeros y algunos infantes un paso el de despeña perros es el paso habitual pero estaba lleno de soldados islámicos apostados por todo lo que serían los precipicios y sería un martirio atravesar ese paso de despeña perros el otro paso el puerto de muradiel que hicieron decidir ir al puerto de muradiel por lo que el rey alfonso octavo le dijo a su adalid diego lópez de aro el señor de bizcaya que conquistará el puerto donde estaban apostados más musulmanes todos estos musulmanes la función que tenían era castigar al ejército cristiano en el paso de sierra morena para cuando presentaran batalla en la llanura de lo que es ahora la carolina en las navas de tolosa ya estuvieran bastante desgastados que hizo diego lópez de aro mandó a sus hijos a conquistar el puerto y así lo hicieron vamos arriba al puerto que veréis un castillo desde donde llegaron los cristianos y vieron todo el ejército musulmán en la llanura donde comienza andalucía toda la cruzada llega a lo alto del puerto de muradal antes he dicho de muradiel porque me he confundido el pueblo que está al lado de viso del marqués se llama al muradiel y el puerto y el paso es de muradal pues ese paso de muradal en lo alto del todo tenéis el castillo de castro ferral donde llegan todos los cristianos aproximadamente unos 30.000 ponerle siempre las cifras unos dicen unas otras pero más o menos unos 30.000 cristianos de todos los reinos y se encuentran abajo del todo con todos los musulmanes esperándolos al final de este camino hay un barranco de difícil bajada y entonces ahí pues los musulmanes les atizaban bien si bajaban por ahí en despeña perros ya os hemos dicho que también era un cul de sac para ellos así que también estaba la cosa mal entonces qué podían hacer ahí los cristianos pues es cuando surge la famosa leyenda de san isidro labrador el caso es que llega un pastor aquí y les dice conozco un camino diferente que el de despeña perros o el de continuar por el castillo de castro ferral para abajo y ese camino os llevará a una meseta al lado de donde están apostados todos los musulmanes pues bueno hicieron una avanzadilla para ver si el pastor pues tenía razón y dijeron pues igual este tío que es de aquí y tal pues conoce bien la zona así que vamos a hacerle caso y todos volvieron por detrás de sierra morena dieron la vuelta y bajaron a lo que sería actualmente la mesa del rey es una esplanada bastante grande en que caben ahí los 30.000 soldados justo al lado de los musulmanes los musulmanes se quedaron estupefactos porque los esperaban por esos dos caminos que os estaba diciendo anteriormente así que cuando los vieron lo único que hicieron es presentar batalla directamente pero alfonso octavo que había llegado cansado con todos los hombres no entró al trapo consiguió mantener posición y esperó hasta el 16 de julio para presentar batalla la famosa batalla de las navas de tolosa os la explicamos in situ en el sitio ahora han puesto un museo allí que lo explica bien todo así que mañana iremos a ese museo y os explicaremos en el lugar de la batalla qué es lo que ocurrió allí hace 808 años llegamos a la etapa final de nuestra ruta de las navas de tolosa con este museo dedicado completamente a la batalla está aquí en la al lado de la carolina en jaén frente a lo que fue el campo de batalla llegando a este punto llegamos a la batalla final por fin los cristianos en la mesa del rey los musulmanes en el cerro olivares en medio una planicie a los lados a los flancos el arroyo del rey y en el otro lado el río campana táctica de los cristianos normalmente los caballeros que estaban en vanguardia atacaban como una legión de tanques y arrasaban con todo lo que se encontraban táctica de los musulmanes al ver eso lo que hacían era retroceder un poco y la caballería ligera en volver a los cristianos que es lo que hicieron en alarcos y machacaron ahí a los cristianos le llamaban tourne fui el envolvimiento y masacre de flechas qué pasó en este campo de batalla que la táctica de los musulmanes no se pudo llevar a cabo porque porque estaban rodeados de ríos y entonces el campo de batalla era estrecho y no pudieron hacer su táctica que les daba ventaja sobre los cristianos llevó todo el día la batalla al final casi se puso del lado de los musulmanes y a última hora los cristianos al ver que todo estaba desfalleciendo es el momento de la famosa carga de los tres reyes cargaron y consiguieron machacar a los musulmanes en el último momento de la batalla así que los musulmanes se encontraron al final contra el cerro olivares salieron todos en estampidas nasir abandonó el campo de batalla y todos los cristianos machacando detrás así que la batalla había acabado en favor de los cristianos bueno ha sido un poquito largo el vídeo hemos llegado al final entre moros y cristianos pero lo que me gustaría es que os haya gustado esta historia es una de las batallas más épicas de la historia de españa me gustaría rendir homenaje tanto a unos o a otros eran hombres que lucharon cada uno por sus ideales y la verdad es que pues todos merecen el mayor respeto de nosotros lucharon cada uno por lo suyo en esta ocasión vencieron los cristianos y la historia de la campaña cambió y dio un giro radical se abrió andalucía todo sevilla córdoba y todo esto para los cristianos nada más quedó el reducto de granada pero eso es otra historia ya porque eso no fue hasta los reyes católicos nos vamos pues a otra historia yo me voy con estos dos caballeros a tomarme una copa y así acabar el día de relax espero que os haya gustado que le deis un like y que os suscribáis al canal para conocer historias tan épicas como la batalla de las navas de tolosa vamos chicos vamos a hacer una cervecita bueno a ti quieres un té pues venga vamos